Ahora y en exclusiva, mezclando para ti Colocándote la música electrónica, 100% original El DJ que acaba, acaba, acaba con tu aburrimiento El DJ que con sus mezclas, se parte en dos El DJ que con sus mezclas, se parte en dos El DJ más buscado, el DJ más buscado